Bienvenidos a Anaconda. Hoy el día de hoy vamos a hablar de los lugares para acampar. Los mejores lugares para acampar. Cómo elegir un lugar para acampar. Hay cinco puntos que tenemos que chequear para elegir el lugar de campo. Uno de esos puntos y primero y fundamental es la madera. Tenemos que tener acceso a la madera. La madera nos va a servir para hacer refugios, para hacer fuego. Fundamentalmente, primero el refugio, después tener una pila para hacer el fuego, para mantenernos calentitos, para mantenernos fuera del medio ambiente. Si hay mucha lluvia, si hay mucho viento, la madera es fundamental. El fuego nos va a mantener caliente y nos va a ayudar a tener comida. Otra cosa, nos va a servir para hacer herramientas. Las herramientas son fundamentales cuando uno está en un camping de largo término. Un campamento de supervivencia, un campamento bushcraft. No existe bushcraft si no trabajas con madera. Así es de fácil. Otra casa son las maderas nos van a ayudar a tener armas como arco y flechas, lanzas y otro tipo de equipo. El segundo punto es el agua. El agua es muy importante. Tenemos que estar cerca del agua para poder tener la bebida y no deshidratarnos. Para tener agua para cocinar. El agua también es necesario estar en un río como esto, un lago o algo por estilo, para poder pescar. En el agua podemos hacer trampas y cachar peces con las trampas. En el agua podemos utilizar los recursos de agua para cazar animales. ¿Cómo? Los animales tienen que venir a beber. Tienen un lugar donde ellos caminan, se acercan para poder tomar agua. Ahí van a ver huellas de animales. El otro punto es la higiene. La higiene personal y la higiene de nuestro equipo. Hay que mantenerse limpio si uno quiere estar sano. Y hay que mantener el equipo limpio si uno quiere estar sano. Entonces la proximidad al agua nos da la posibilidad de poder tener equipo de higiene. Bueno, el otro punto que le quería hablar es el viento. Tenemos que tener mucho en cuenta el viento, del lado que viene el viento. ¿Cómo pega el viento en el área donde vamos a montar el campamento? Si el viento nos va a dar mucha diferencia en lo confortable que vamos a estar o lo que vamos a sufrir. Por ejemplo, en la zona donde hay muchos mosquitos, el viento ahuyenta a los mosquitos. Entonces queremos estar en un lugar de viento. Queremos abrir monte. Vamos a ir a un lugar más abierto donde el viento nos pegue ahuyenta el mosquito. También el viento trabaja mucho con la temperatura corporal y la temperatura del campamento. Es decir, nos puede ayudar a tener más calor o menos calor. ¿Me entienden? Una buena brisa fresca te refresca el lugar. Mucho viento fresco te congela, como acá. Aquí hay que esconderse del viento. Siempre esconderse el viento y cambia muchísimo la temperatura. Y también es importante la instalación y el montaje de las tiendas y los toldos. Preferiblemente en un ambiente como estos, en un ambiente con muchos insectos, hay que tener tiendas. Los toldos no sirven, los bichos te agarran o te morís de frío como estás aquí. Acá, esto se pone muy frío. Esta noche va a ser 22, 24 bajo cero fácilmente. También el viento te va a hacer orientar la tienda o la carpa te va a hacer orientar desde el lado que viene el viento. No se le puede dar una superficie muy plana donde viene el viento porque te va a arrastrar la tienda y también te va a dar una idea de cómo cubrir el fuego. El fuego tiene que ser cubierto del viento o si no es ineficiente, es totalmente ineficiente. Entonces también, de la forma que viene el viento tenemos que orientar nuestro fuego, cubrirlo y el área donde vamos a cocinar. Tu refugio también, cuando estás haciendo un refugio construido de madera, por ejemplo ese árbol que está caído ahí arriba, podemos traer ramas, ponerle de costado, hacer nuestro refugio, tirar una carpa arriba e inclusive ponemos en esta zona, en esta área que es alta, le ponemos ramas y hacemos un fuego. Y el fuego te va a mantener protegido y caliente toda la noche. El otro punto que damos es el punto número 4, es la seguridad. La seguridad es muy importante. Uno de los problemas de seguridad que tenemos son las ramas que están arriba o los árboles que están por caerse. Hay que tener cuidado cuando montamos el campamento, hay que estar lejos de ellos. Un ejemplo es ese que está ahí, van a ver que el árbol necesita por caer. Tenemos que estar lejos de esas cosas. Una cosa que tenemos que fijarnos es la línea del agua. He hecho anteriormente un video en verano donde se muestra la línea de agua en los ríos de arroyo. Es muy importante, hay que estar fuera de la línea de agua. Actualmente estoy en la línea de agua. Toda esta zona se puede inundar tanto en verano como en invierno. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los desmoronamientos. Cuando se desmoronan paredes como esta, hay que estar lejos de piedras flojas, hay que estar lejos de barrancas muy barrosas, porque es muy, muy, muy peligroso. Estamos cerca de ríos de montaña. Tenemos que estar muy atentos y no acampar en los lechos de ríos donde pueden traer inundaciones de montaña, donde pueden traer mucho barro por los canales de las montañas, por los ríos de montaña, que no puede haber un desmoronamiento de rocas también. Tenemos que estar muy atentos a los insectos que hay en el área. Todos conoceremos los insectos que hay en nuestra área, así que con mucho cuidado. El insecto es muy peligroso. Otra cosa que es muy peligrosa son animales salvajes y la gente. Así que tenemos que estar en un lugar donde podemos estar atentos a la llegada de animales, donde podemos tener más o menos un control del área. Hay lugares con elevación. Cuando estás en la elevación, uno tiene un control del área. Uno puede ver mejor y más lejos. Y la última cosa que tenemos que tener en cuenta es la inclinación del terreno. El terreno no puede estar muy inclinado para hacer la tienda. Tiene que estar un poquito inclinado para que tenga un drenaje. O podemos poner la tienda en una sección, tipo una loma, donde el agua se va a escurrir rápidamente. No podemos poner la tienda en un pozo. Ojo, poner nuestro campamento en un pozo. Nada más se puede hacer eso. Podemos buscar lugares. Lugares como este estaría perfecto. No hay que trabajar mucho limpiando la nieve. Y tenemos una zona apenas inclinada. Montaríamos la tienda en ese lugar de aquí. Montaríamos la tienda en este lugar, donde está un poquito más alta. El agua va a drenar. Acá tenemos el lugar del campamento nuestro viejo. Lo hicimos hace unos meses. Y no va a tener ningún problema. La leña está al lado. El equipo está al lado. Tenemos buena protección al viento. Tenemos un lugar de fuego. Tenemos una elevación. Y es bastante seguro. Tenemos un buen control. Tenemos un buen control del área. Estamos controlando bien el área. Estamos viendo bien lo que viene. Así que el agua está muy cerca de nosotros. Y la leña. Entonces, todos nuestros elementos se cumplen en un área como esta. Y no es muy difícil de encontrarla. Es bastante fácil. Suena como muchos puntos, pero es lo que tenemos que saber y los puntos básicos para hacer un campamento. Seguguimos. Hmm. Es muy difícil.